El caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta en El Salvador ha captado la atención mundial. Aquí te presentamos 5 puntos claves para entenderlo. 5 líderes comunitarios fueron detenidos el 11 de enero de 2023, acusados del asesinato de María Inés Alvarenga en 1989, durante la Guerra Civil. El juicio comenzó el 8 de octubre de 2024. La Fiscalía se basó en un testimonio inconsistente y con pruebas insuficientes, sin evidencias concluyentes que vincularan a los acusados con el crimen. La comunidad alega que estas acusaciones son un intento de silenciar su oposición a la minería metálica, prohibida en 2017 gracias a su lucha. Desde su captura, organizaciones de derechos humanos, incluida la ONU, han denunciado el caso como un intento de criminalizar el activismo ambiental. El 18 de octubre de 2024, el tribunal sobreselló el caso por falta de pruebas y prescripción del delito, poniendo fin a casi dos años de incertidumbre.